¿Te has preguntado alguna vez cómo se fabrican la lana mineral y la lana de vidrio, dos de los materiales más populares en la industria de la construcción? ¿Qué los hace diferentes y cuáles son sus pros y contras? Hoy te revelaremos todos los secretos detrás de estos increíbles aislantes, desde sus ingredientes fundamentales como roca basáltica, escoria, coque y vidrio reciclado, hasta las sorprendentes propiedades que los convierten en aliados ideales para mantener tu hogar confortable. La lana mineral y la lana de vidrio son dos de los tipos de aislamiento más utilizados en la construcción de viviendas. Owens Corning y Rollwood son las dos marcas más populares. Este producto suele denominarse aislamiento de lana mineral, pero en realidad ambos son aislantes minerales. Simplemente están hechos de minerales diferentes. Uno está hecho de piedra y rocas y el otro de vidrio. Empecemos por el principio, la lana mineral. Sus principales ingredientes son la roca basáltica, la escoria, si es un material, el coque y los residuos de lana mineral reciclada. La roca basáltica es una roca ignea oscura formada por el rápido enfriamiento de la lava fundida. La escoria es un subproducto de la fundición de metales como el hierro, el cobre, el plomo y el níquel. Cuando estos minerales metálicos se calientan a altas temperaturas, las impurezas o escoria se separan del metal fundido. El coque es un combustible gris, duro y poroso, con un alto contenido de carbono y pocas impurezas. Se fabrica calentando carbón o petróleo en ausencia de aire. Los residuos reciclados se trituran hasta obtener un polvo fino y se convierten en briquetas. La roca basáltica, la escoria y las briquetas se trituran, se lavan y se funden con coque a 1.500 grados Celsius o 2.700 grados Fahrenheit para formar lava fundida. El líquido se hila en filamentos de 15 a 20 micrómetros de grosor. Se añade a las fibras una solución aglutinante de resina, fenol urea formaldehido para que se adhieran entre sí. Se rocía aceite para aumentar la repelencia al agua. Los mechones de lana mineral se transportan por una cinta hasta un dispositivo pendular. El péndulo se mueve hacia adelante y hacia atrás, rociando la lana mineral en capas sobre otra cinta transportadora. Unos rodillos comprimen las capas para hacerlas más densas. Se llevan a un largo horno y se calientan para curar los aglutinantes de resina. Cuchillas y chorros de agua cortan la lana de roca en listones. Una herramienta de marcado graba el valor R y el nombre de la empresa en los paneles. El fabricante de lana mineral más popular es Rockwall. Comfort Bat es un producto semirrígido que se utiliza en el interior de las viviendas en paredes conectadas al exterior. Comfort Boar es un producto rígido comprimido que se utiliza en el exterior de las viviendas para el aislamiento continuo. Safe and Sound se utiliza en tabiques interiores. Veamos ahora cómo se fabrica el aislamiento de fibra de vidrio o también conocido como lana de vidrio. Sus principales ingredientes son arena o dióxido de silicio, ceniza de sosa o carbonato sódico, piedra caliza o carbonato cálcico y vidrio reciclado triturado llamado colet. La ceniza de sosa ayuda a reducir el punto de fusión de la arena para ahorrar energía y la piedra caliza evita que el vidrio se disuelva en el agua. Todos los ingredientes se calientan en un horno a 1700 grados Celsius o 3000 grados Fahrenheit para obtener arena líquida o vidrio. Este se vierte en unos cuencos giratorios llamados fibriladores que tienen miles de agujeros diminutos. El aire comprimido enfría rápidamente el vidrio fundido creando hebras cortas de fibras de vidrio. Por naturaleza son de color blanco o marrón, pero se les rocía un pegamento polimérico rosa que le da el color que conocemos. Una cinta transportadora lleva estas fibras a un horno a 500 grados Fahrenheit que fija el pegamento. Unas sierras circulares cortan las grandes planchas y una impresora de chorro de tinta imprime los datos del fabricante y el valor R en los bates. En la última fase, las planchas se compactan y se introducen en bolsas. El fabricante de fibra de vidrio más popular es Owens Corning. Su aislamiento EcoTouch está disponible en láminas, rollos y relleno suelto soplado. Los paneles pueden ser sin revestimiento, con revestimiento de papel artesanal para controlar la transmisión de humedad o con una lámina retardadora del vapor para paredes conectadas al exterior. Los principios de fabricación de estos dos tipos de aislamientos son muy similares, aunque sus ingredientes sean diferentes. Veamos otras diferencias entre ambos. Seis piezas de aislante Rockwool R30 de 40% 22 centímetros cuestan alrededor de 60 euros. El aislamiento equivalente de fibra de vidrio R30 de 40% 22 centímetros cuesta 64 euros, pero contiene 11 piezas. El aislamiento de lana de roca cuesta casi el doble que el de fibra de vidrio. Como la lana de roca es tres veces más densa, también es más pesada. Una sola pieza de lana de roca R30 pesa 2.5 kilogramos, mientras que una pieza equivalente de fibra de vidrio R30 pesa 1.5 kilogramos. Ambos tipos de aislamiento funcionan gracias a la propiedad de aislante del aire atrapado entre las fibras, por eso se recomienda esponjar el aislante después de sacarlo de la bolsa. Cuando los murciélagos se comprimen, pierden el aire atrapado y el valor R se reduce drásticamente. La pérdida de valor R con el tiempo se denomina deriva térmica. La lana de roca o rockwool es rígida. Si se comprime, recupera su forma original. Tiene mayor estabilidad dimensional y menor deriva térmica. En cambio, la fibra de vidrio es esponjosa. No mantiene su forma ni verticalmente en las paredes ni horizontalmente en los áticos. Por tanto, su deriva térmica o pérdida de valor R con el tiempo es significativa. Se comercializa como un producto R30, pero ese no es el valor real. La alta densidad de la lana de roca equivale a más aire atrapado y mejores propiedades de absorción acústica que la fibra de vidrio. El aislamiento de lana de roca es naturalmente hidrófobo o impermeable porque está hecho de roca basáltica. Los aceites añadidos a las fibras mejoran la repelencia del agua. La fibra de vidrio, en cambio, no es impermeable. Puede absorber agua y humedad, compactarse y perder todas sus propiedades aislantes. La resistencia a la humedad significa que la lana de roca no favorece la putrefacción, la corrosión, los hongos, el moho ni el crecimiento bacteriano a diferencia de la fibra de vidrio. La lana mineral es naturalmente resistente al fuego hasta 2000 grados Fahrenheit porque tiene un alto punto de fusión. Si vives en una zona propensa a los incendios, se recomienda utilizar aislamiento continuo en el exterior de su casa para proteger la estructura de su edificio. La fibra de vidrio no es tan resistente al fuego y arderá. El revestimiento de papel kraft o de aluminio hará que arda aún más rápido. Tanto la lana mineral como la fibra de vidrio son muy fáciles de usar. La lana mineral puede cortarse con un cuchillo de sierra para pan, mientras que la fibra de vidrio puede cortarse con una navaja multiusos. La lana de roca es más fácil de instalar porque los densos y firmes listones encajan en su sitio por fricción y no requieren grapado, tanto en las paredes como en el techo. La fibra de vidrio, en cambio, es flexible, por lo que hay que fijarla con grapas o alambre. Debes llevar guantes, camisa de manga larga y mascarilla cuando manipules estos dos materiales. Si toca su piel desnuda, pequeños fragmentos de roca o vidrio se incrustarán en ella y provocarán erupciones. No debe inhalar estas fibras porque se quedarán atrapadas en los pulmones y la tráquea, causando problemas respiratorios a largo plazo. Sin embargo, una vez instaladas y ocultas tras el revestimiento o los paneles de yeso, no hay ningún riesgo para la salud. Hay algunas asociaciones que afirman que la lana mineral es tan mala como el amianto y que la resina fenólica que se utiliza en ella es tóxica, a pesar de que las pruebas demuestran que no lo es. Estas personas no presentan pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones. El marketing de su contenido reciclado es muy engañoso. La lana de roca de buena calidad está hecha de roca basáltica con un contenido reciclado del 25 al 30%. Hay otras marcas de aislamiento de lana de escoria que afirman que sus productos tienen un 90% de contenido reciclado. El aislamiento de lana de escoria es un producto inferior al aislamiento de roca basáltica, pero lo comercializan como lana mineral para engañarle, así que tenga cuidado con eso. El aislamiento de fibra de vidrio, por su parte, tiene alrededor de un 30% de contenido reciclado, principalmente ventanas viejas trituradas. Ambos productos se comercializan como respetuosos con el medio ambiente porque no contienen CFC ni clorofluorocarbonos y no emiten gases. Además, ambos son técnicamente reciclables si están limpios. No se puede reciclar el aislamiento de casas viejas que están llenas de polvo, humedad, moho, microorganismos y otras sustancias peligrosas. La lana mineral no es tan popular, por lo que hay menos variedades del producto. Por ejemplo, el aislamiento de relleno suelto soplado es difícil de encontrar. La fibra de vidrio es extremadamente popular, por lo que hay un montón de productos diferentes en el mercado. Sin embargo, no hay productos para exteriores. La permeabilidad al vapor es la capacidad de permitir el movimiento de las moléculas de vapor de agua a través del material. Voy a hacer otro video que se sumerge en la permeabilidad y la calificación PERM, pero la lana de roca es permeable al vapor si se utiliza como aislamiento exterior continuo. Permite que la fachada respire y se seque. La fibra de vidrio también es permeable al vapor, pero hay que tener cuidado con la orientación de las láminas o los paneles de papel. Deben mirar hacia adentro en climas fríos y hacia afuera en climas cálidos. Es bastante obvio que la lana de roca es un producto superior a la lana de vidrio. Me sorprende que a los humanos se les ocurriera convertir rocas o piedras y vidrio en este aislante esponjoso con aspecto de algodón de azúcar. Parecen los candidatos menos probables, pero, oye, funcionan de maravilla. Hemos intentado cubrir todos los aspectos más relevantes y que te podrían interesar sobre estos dos materiales que están utilizados en la construcción y que generan muchas dudas si no sabes qué diferencias tienen. Espero que te haya servido para resolver la duda sobre cuál es el más conveniente para ti o en cada caso. No olvides suscribirte y dar like si te ha gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!